En un contacto telefónico, Notivision logró hablar con el exsecretario de Recaudaciones, Joaquín Crapuzzi, quien aseguró y confirmó que se encuentra de viaje en Panamá. Él aseguró que no huyó y que tenía este viaje previsto con anticipación y que en 10 días retorna a nuestra ciudad y para entonces se pondrá a disposición de las autoridades. Este viaje que he hecho yo a Panamá es un viaje que está programado desde mayo y está la constancia que en Tropical Tour lo he pagado de acuota desde ese mes y eso sería todo, ¿no? Y el que va a huir no se va a salir por un aeropuerto mostrándose, sellando pasaporte. Entonces, son situaciones, ¿no? Y voy a volver, voy a volver porque tengo que estar allá de trabajo. Somos respetuosos de la ley y cuando sea necesito yo voy a volver aproximadamente hasta el 14 de este mes, tendría que estar nuevamente ahí y voy a estar. El señor, el ingeniero Perti Fernández, ¿debería ser convocado ante el Ministerio Público? Mire, yo no soy quien para decir las instancias, es el Ministerio Público el que toma las decisiones. Yo lo único le digo y puedo hablar es por mí, por mi persona y lo haré las veces que sea necesario y demostrando todo. ¿Usted tuvo contacto con el señor Antonio Parada? ¿Lo conoce? No, sí existía un acercamiento. No le voy a decir que éramos íntimos amigos porque mi actividad como secretario era demasiado fuerte. Lo conozco, siempre voy a tener un concepto bien de todos porque generalmente nunca nadie fue enemigo de nadie. Entonces yo tengo una consideración tremenda por todos los ex-colegas y no soy yo nadie para poder juzgar, sea los aspectos familiares y peor que en el desarrollo de sus funciones a desempeño. Yo siempre me gustaba mirar lo que yo hacía y no meterme en lo que hacían los demás.